Música Tanto los miembros de mi Ejecutivo como yo misma estamos plenamente convencidos de que el proyecto del Partido Socialista Obrero Español es el mejor para La Rioja. Miren, los buenos datos que tiene La Rioja en los indicadores económicos y sociales más importantes son, bueno, pues gracias a los avances en el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Pues ahora se abre para La Rioja un tiempo para consolidar el crecimiento económico y vamos a seguir mejorando las condiciones de empleo en nuestro mercado laboral y vamos a seguir reforzando los tres pilares de nuestro bienestar, de nuestro estado de bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en el debate de la región, ya lo han escuchado, la presidenta ha insistido en que el PSOE ha conseguido realizar el cambio que La Rioja necesitaba y lo ha hecho gracias al acuerdo con Izquierda Unida y con Podemos. Ahora se abre un tiempo para consolidar el desarrollo económico, entre otras cosas, ha anunciado un centro de salud en Los Lirios y un laboratorio regional en La Garajera en el que se van a invertir 15 millones de euros. Y les hablaremos también del clúster de la industria de la construcción que hacía balance esta mañana y reconocía tener varios retos por delante. No hay obreros para trabajar y el alza de precios complica el sector. Gasolina a 3 euros el litro tras el verano, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa. Las gasolineras señalan que las consecuencias del embargo al crudo ruso hay que sumar el alza de los precios en las refinerías y los 3 euros el litro están cada día más cerca. Se aconseja no coger tanto el coche, pero no siempre es posible. Hoy salimos a la calle para saber cómo están llevando estos precios del carburante. Y los vecinos de Arnedo continúan consternados tras lo sucedido el sábado en un bar de la ciudad. Lo que comenzó con una discusión, terminó con el apuñalamiento de un joven que tuvo que ser ingresado de urgencia. Le recordamos que el ayuntamiento ha autorizado el encendido de 7 hogueras esta noche en Logroño con motivo de la celebración de la Noche de San Juan. Este año la seguridad se va a reforzar para evitar cualquier tipo de accidente. Y en deporte Sergio Rodríguez regresa a la Unión Deportiva Logroñés. Lo hace, eso sí, como nuevo gerente deportivo en la que será su tercera etapa con los blanquerrojos, aunque la primera alejada de los terrenos de juego. Su principal tarea es encontrar un sustituto que supere las expectativas de Manu Franco, último director deportivo. La segunda jornada del debate del Estado de la Región nos ha dejado algunos anuncios que ha realizado la presidenta de la Rioja. Anuncios que cumplen demandas profesionales y ciudadanas o que van a ayudar a desarrollar proyectos estratégicos como el de la EnoRegión. A lo largo de sus intervenciones la presidenta ha ido desgranando diferentes anuncios. El primero, la eminente construcción del laboratorio regional de La Grajera. Prevé una inversión de casi 15 millones de euros financiados en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Un nuevo laboratorio que va a permitir atender las demandas de crecimiento y desarrollo de la institución científica durante las próximas décadas. Un nuevo laboratorio que va a mejorar los servicios como polo de innovación e investigación alrededor de los sectores claves. El sector agroalimentario, el sector sanitario y el sector medioambiental. Va a ser además una pieza clave para nuestro proyecto de transformación en EnoRegión. Será por tanto fundamental para la puesta en marcha de nuestro campus internacional del vino. Además el gobierno va a modificar la directriz de protección de suelo no urbanizable para proteger las áreas de mayor valor agrícola y paisajístico. Y el objetivo es proteger hasta el 60% del territorio agrícola de La Rioja y creo que lo vamos a conseguir. El Ministerio de Justicia ha acordado la creación de la nueva plaza del sexto magistrado en la Audiencia Provincial de La Rioja. Y en colaboración con Cruz Roja se prestará un nuevo programa de atención social para toda la comunidad. También un anuncio para el barrio Logroñés de los Lirios. Es importante que las demandas también se vayan cumpliendo. Y les anuncio que el barrio Logroñés de los Lirios va a contar en breve con un consultorio médico propio y una farmacia. Por su parte el Partido Popular ha ofrecido al gobierno un pacto en dos cuestiones. Llevamos tiempo alertando de la necesidad de abordar un pacto por la natalidad. La Rioja es la comunidad autónoma en la que más bajó la natalidad en el año 2021. Segundo acuerdo. Es más que evidente la necesidad, señora presidenta, de recuperar la unidad de acción en las históricas demandas en materia de infraestructuras de titularidad estatal. El Partido Popular también ha hecho propuestas como la aprobación de una ley de control del gasto público, una estrategia de impuestos cero en el medio rural o una ley riojana de cuidados paliativos. Además de un plan especial de refuerzo para la contratación del personal necesario en salud o la defensa del Rioja en Europa para mantener la unidad de la denominación. Izquierda Unida propone un complemento de 50 euros al mes en el tramo riojano del IRPF para ayudar a las familias más vulnerables. La presidenta del gobierno de La Rioja también ha defendido el acuerdo de gobierno que sustenta con Izquierda Unida y con Podemos que ha permitido, ha dicho, dar estabilidad al Ejecutivo y lograr los niveles de crecimiento y bienestar que viven los riojanos. Un pacto que ha sido cuestionado por su socia de gobierno, por Enar Moreno, que le ha pedido que sea valiente y que ponga medidas que ayuden de verdad a los problemas reales de los riojanos. La presidenta de La Rioja insiste. Tanto los miembros de mi Ejecutivo como yo misma estamos plenamente convencidos de que el proyecto del Partido Socialista Obrero Español es el mejor para La Rioja. Datos positivos gracias a los avances en el cumplimiento del acuerdo de gobierno. Su socia de gobierno, la diputada de Izquierda Unida, Enar Moreno, ha cuestionado, no obstante, el papel del gobierno en el cumplimiento de este pacto. Empezaron ustedes bien en educación. Eliminamos el cheque bachillerato. Intentamos reducir el número de plazas en tres años. A partir de entonces no han hecho nada. El problema que tienen, señor Andreu, es que en muchas ocasiones compran el discurso de la derecha. Por lo que ha invitado a la presidenta a retomemos el acuerdo, retomemos el compromiso de gobierno. Hay que dar la batalla ideológica en todos los campos. Porque cuando la izquierda pretende parecerse a la derecha, la ciudadanía elige siempre el original y no la copia. Cada vez, señora Moreno, que usted vota con las fuerzas progresistas y de izquierdas de esta Cámara, demuestra su utilidad para los riojanos y las riojanas. Aporta ese horizonte de certidumbre. Lo aporta menos cuando vota con el Partido Popular o con Ciudadanos. Simplemente es una reflexión. Un pacto que el portavoz del Grupo Ciudadanos ha calificado de ideológico y que ha condicionado o ha dicho las políticas del gobierno. Bueno, Baena ha acusado a la presidenta de vivir desconectada de la realidad, como en la película Matrix en un mundo paralelo. Que en vez de vivir en la Rioja, pues se lo tengo que decir, señor Andreu, es que usted donde vive es en Matrix. Porque mire, es escandaloso la desconexión, como le digo, que usted tiene de la realidad. La pastilla azul o la roja. Naranjas no hay. Tiene usted una mala tendencia y se suele tomar las pastillas azules. Los tres años de gobierno son para la formación naranja un tiempo de oportunidades perdidas. Escuchándole hablar ayer, parece que como si estos tres años de sanchismo a la riojana que usted representa hubiesen sido avances para nuestros ciudadanos. Cuando en realidad no han sido más que un tiempo perdido en el que lo único que le ha importado a usted es su acuerdo de gobierno. Los populares hablan no ya de un tiempo perdido, sino de un tiempo finalizado. Puedo decir que este será su último debate del Estado de la Región en el que participe como presidenta del gobierno. Nosotros lo sabemos y usted también lo sabe. Ellos se presentan como la única alternativa. Nuestro objetivo es presentarnos como la única alternativa cabal, con propuestas concretas, serias y convencer a los riojanos de que vuelvan de nuevo a confiar en el gran proyecto político que es el Partido Popular. Y comprendo que a ustedes ahora les pilla la cita con esa euforia de los resultados en Andalucía que ha mencionado, por supuesto. Pero desgraciadamente para ustedes les pilla con poco proyecto y sin liderazgo. Es decir, con un liderazgo confuso. Andreu ha cerrado la intervención de los portavoces con un firme compromiso con el diálogo. En muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, llega a la ciudadanía ese, si me permiten, ese 10% de bronca política. Tendremos que conseguir que también les llegue ese 90% de negociación, sea exitosa o no, pero de negociación, de colaboración, de acuerdos, que estén ligados directamente a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Y habrá que decirles que gracias al trabajo que se hace aquí, estos 40 años de autonomía han dejado una rioja mejor. La presidenta se ha comprometido, además, a seguir trabajando para seguir mejorando la vida de los riojanos. Ganas e ilusión, ha dicho, no le faltan. Bueno, pues esto en el Parlamento, más actualidad. El clúster de la industria de la construcción hacía balance esta mañana y reconocía tener varios retos por delante. No hay obreros para trabajar, han dicho, y el alza de precios complica mucho al sector. El clúster de la industria de la construcción confirmaba esta mañana su estrategia hacia la sostenibilidad y la innovación. Como entidad, con empresas expertas en Passive House, en alta eficiencia energética, en sostenibilidad de los edificios, estamos teniendo mucha acogida en cuanto a nuestro conocimiento sobre cómo hay que hacer las rehabilitaciones energéticas. Destacan que el ahorro energético es primordial en los tiempos que corren y las subvenciones están vinculadas a ello. Tenemos más ahorro energético, nos dan más dinero de subvención. Por lo tanto, hemos estado en ese impulso muy importante de conseguir que las rehabilitaciones que se hacen aquí en La Rioja se hagan desde ese punto de vista de alta eficiencia energética para conseguir el máximo de subvención económica. El problema, la mano de obra. La situación es un poco agridulce. Por un lado, hay un aumento claro de actividad que se refleja claramente con la demanda de mano de obra que escasea. A través de las empresas nos han comunicado que falta mano de obra especializada, también mano de obra de todo tipo, pero especialmente la que va enfocada un poco a rehabilitación energética. A ello hay que sumar la subida de precios. El precio de hoy puede ser un precio y mañana de repente cambia. Desde ARIQ son conscientes de todos estos retos y pretenden abordarlos desde la colaboración. Y hoy en Logroño se ha celebrado la jornada de presentación del programa Kit Digital. Este programa de ayudas está impulsado por el Gobierno de España para promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos y también contribuir a modernizar el tejido productivo español. Casi la mitad de las pequeñas empresas riojanas, de entre 10 y menos de 10 empleados, han solicitado las ayudas de este kit digital. Ya se han entregado más de 150 bonos de ayudas por un importe cercano a los 2 millones de euros a empresas de entre 10 y menos de 50 trabajadores para que puedan adquirir soluciones de digitalización, como puede ser el diseño de una página web, el posicionamiento en Internet, redes sociales, una factura electrónica o ciberseguridad. Es un pilar fundamental y un ejemplo muy práctico del espíritu de este plan de transformación, precisamente porque estamos hablando de una estrategia, de una actuación para ayudar a digitalizar pymes. Pequeñas y medianas empresas son hasta 3.000 millones de euros los que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa, provenientes de esos fondos europeos, precisamente para ayudar a nuestro tejido productivo, a nuestras pymes a digitalizar. Ya hemos repartido más de 12.000 ayudas, 12.000 bonos digitales, a final de este mes estaremos cerca de los 20.000 y por tanto deben de aprovechar la oportunidad, solicitar la subvención y obviamente digitalizarse. Cuando uno se digitaliza mejora la productividad, mejora la competitividad y a todos nos va mejor. El precio de los carburantes, que sufría una escalada constante desde hacía más de un año, se ha disparado tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. A su efecto, agrava la inflacción de precios y es producto, entre otras razones, de esa subida del petróleo, cuyo coste ha crecido aproximadamente cerca de un 60% en el último año. Hoy, el precio de la gasolina y del diésel bate un nuevo récord. La gasolina está, como lo vemos aquí, a 2,14 céntimos el litro y el gasoil a 2,07. Aquí podemos ver, lo vamos a ver ahora mismo, la evolución que ha tenido los precios de estos combustibles desde el año 2013, cuando lo pagábamos a menos de un euro y medio. Aquí lo vemos, en 2016 seguimos esta línea y en 2016 vemos cómo se registra una bajada importante. Pagábamos aquí a cerca de un euro los dos carburantes. Desde el año pasado, la tendencia, y aquí lo vemos, aquí está el año 2021, la tendencia es al alza, la curva se torna casi como una pared y la escalada parece imparable. Bueno, pues vamos a ver cuáles eran los precios más baratos de los últimos años comparados con los que tenemos a día de hoy. El precio más bajo, en 2016, como decíamos, la gasolina estaba a 1,01, fue el día 13 de febrero de 2016. Y el diésel se pagaba a 0,93, también el 17 de febrero. A día de hoy, como decimos, el precio máximo es hoy a 2,14 la gasolina y ayer el diésel se pagaba a 2,08 céntimos. Bueno, pues así las cosas, con una media por encima de esos dos euros, el precio de los combustibles está dejando sin efecto lo que es la bonificación de los 20 céntimos por litro vigente desde hace casi tres meses. Ahora, pendiente, ya lo saben, de una fórmula para su renovación. Mientras tanto, el precio del gasolio no deja de subir y el bolsillo de los riojanos cada día se ve más resentido. La escalada en los precios de los carburantes parece no tener fin. Antes de la primavera nos parecía algo quimérico ver su coste por litro por encima de los dos euros, pero ahora algunas voces del sector no descartan que este verano lleguemos a ver precios en el entorno de los tres euros. Pues que la mitad del jornal se nos va a ir en gasolina. Pues he hecho los cálculos y nos gastamos de media dos depósitos más que el año pasado. Pagar el litro a tres euros significaría, por ejemplo, que llenar un depósito de 43 litros pasaría de los 92 euros actuales a 129 euros. Mínimo dos depósitos, estamos hablando de unos 400 euros de gasolía al mes. Todas las semanas me gasto unos 90 euros, porque yo estoy todas las mañanas trabajando por los polígonos. Para unos 60 euros, claro, ya no es echar depósito lleno, ya es echar medio depósito. Entre los consejos para reducir este elevado gasto está el de dejar el coche en casa, montarnos en bicicleta o usar el transporte público, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Moverme los fines de semana en bicicleta, entre semana no se puede eso. Yo me vivo en una finca en Albelda, entonces yo sí o sí tengo que coger el coche. Nos obligan porque tenemos críos pequeños y los tenemos que llevar del ardero a Logroño. Te hace falta cogerlo sí o sí, pues te tendrás que cortar otras cosas, pero para desplazarte. El embargo al crudo ruso y el alza de los precios en las refinerías son algunas de las causas de estos precios tan elevados. Aún así, todos esperamos que el gobierno tome alguna medida extraordinaria este verano. Lo que tiene que hacer es algo ya, bajar un poco los precios, pero vaya, o subir los sueldos, pero luego entraremos en las mismas, que estaremos con inflación y de ahí no podemos salir, es el capitalismo. Bueno, pues yo al gobierno le pediría que se fuera cuanto antes. De verdad te lo digo, que se fuese cuanto antes. Ya hablamos ahora de otro sector. La Rioja va a recibir más de medio millón de euros para la financiación de libros de texto y 8 millones de los fondos europeos para el desarrollo de las competencias digitales. La lucha contra el abandono escolar y la formación profesional han sido asuntos tratados hoy en una reunión celebrada entre la ministra y los consejeros autonómicos. Con este dinero se va a poder ampliar la oferta de plazas de formación profesional de las 8.600 actuales a 9.500 y el consejero de Educación espera que incluso más. Se van a crear además aulas informáticas adaptadas a los nuevos avances tecnológicos y se van a implantar en La Rioja más familias profesionales financiadas con este dinero que va a repartir el Ministerio Familias Profesionales como esta, la audiovisual. Hasta ahora los estudiantes riojanos tenían que irse a Navarra o tenían que salir de la comunidad si querían formarse medios audiovisuales. Esta es una que se va a extender. En La Rioja Alta no teníamos nada relacionado con sanidad. Íbamos a poner también cuidados auxiliares de enfermería en Nájeras de año. Queremos poner toda la familia profesional porque sí que detectamos que hay residencias para mayores que necesitan estos profesionales. Y vamos a potenciar también todo lo relacionado con la vitivinicultura. Y en cuanto a la situación de la pandemia, La Rioja, aquí los datos no son buenos porque la incidencia sigue subiendo. Lo hace casi 200 puntos más desde el viernes. Se sitúa esa incidencia a 14 días entre mayores de 60 años en 845 casos. También se han registrado desde el pasado viernes 380 nuevos casos de COVID, una cifra que también va en aumento. Las consecuencias son estas. Se mantienen 26 personas hospitalizadas y dos de ellas en la UCI. Bueno, pues acabamos de hablar de educación, pero hoy también se ha hablado en esa sectorial del tratamiento de la COVID en las aulas después del verano. La vuelta a esos colegios regresará con un protocolo de seguimiento, control y prevención, pero será bien distinto a lo que conocemos hasta ahora. Fundamentalmente, salud está vigilando y está siguiendo mucho más a las personas mayores que no a los alumnos y alumnas o lo que es la vida de los centros. Si se anuncia que se mantiene la coordinación entre salud y educación, que van a seguir riéndose la comisión periódicamente y que probablemente elaboren un protocolo para septiembre, pero muy alejado de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, y convocada por primera vez una huelga en Quirón Prevención, esta mañana sus trabajadores en toda España han secundado un paro parcial de dos horas en todos los centros nacionales de trabajo. En concreto, en La Rioja se ha realizado este paro de dos horas y se han concentrado, como ven, frente a las puertas en su centro de Logroño. Inician así actuaciones conjuntas para reivindicar un convenio digno, la regulación del trabajo a distancia, una protesta que realizan también en contra de las elevadas cargas de trabajo que están sufriendo las personas trabajadoras de Quirón Prevención. Y el Ayuntamiento de Logroño ha convocado por segundo año consecutivo un programa de ayudas para proyectos de dinamización y promoción turística dotado con 320.000 euros. Con 70.000 euros más que la primera edición, está dirigido a empresas, profesionales, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector. Permitirá financiar hasta el 100% de cada proyecto con un máximo importe subvencionable de 35.000 euros. Están dirigidas a las empresas, profesionales, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector turístico de Logroño, con el objetivo no solo de apoyar al sector turístico logroñés, que lleva varios meses en constante crecimiento tras la época más dura de la pandemia, sino también para fomentar la creación y el desarrollo de proyectos turísticos que dinamicen nuestra ciudad, la creación de productos o servicios turísticos innovadores y sostenibles, la promoción de la ciudad como destino turístico de referencia, la difusión y la divulgación de los recursos patrimoniales, histórico-artísticos, enológicos y naturales de la ciudad, y la atracción de reuniones profesionales como congresos y eventos. Esperamos que se publique a lo largo de los dos días que quedan de la semana, como mucho tardar el lunes, así que a partir del lunes, en cuanto esté publicado, lo haremos saber y se podrán presentar todas las convocatorias. Y este grupo de niños que ven de cinco años de educación infantil del Colegio Las Gaunas ha presentado al alcalde de Logroño un proyecto que se titula Las esculturas de Logroño miradas por niños que han realizado durante este curso. La iniciativa educativa consta de un plano de la ciudad en el que han marcado 23 enclaves y monumentos emblemáticos de la ciudad, junto con un código QR, desde el que se accede a una ficha técnica de cada hito destacado y también a un audio. Este amplio proyecto sobre turismo de la ciudad, realizado por estos jóvenes escolares, detalla el autor del monumento, la escultura o una placa analizada. Ofrece también la localización de cada una de ellas, su descripción, el material con el que está realizado y los lugares de interés. También cada una de esas fichas informativas viene acompañadas de un audio en el que los escolares narran con sus voces las características de las esculturas de Logroño desde su mirada. Oye chicos, muchísimas gracias. Y les recordamos que el Ayuntamiento ha autorizado esta noche el encendido de siete hogueras en la capital con motivo de la celebración de la Noche de San Juan. Este año la seguridad se va a reforzar para evitar cualquier tipo de accidente. El Ayuntamiento de Logroño ha preparado un operativo para la celebración de las hogueras de San Juan. Esta noche comienza la fiesta y los cuerpos de seguridad están alerta. Protección Civil y nosotros como bomberos hemos preparado un dispositivo que lo que vamos a hacer es controlar todas las hogueras, o bien con un retén de protección civil o bien con un retén de bomberos para evitar que existan riesgos y para controlar un poco su desarrollo. En total se han autorizado siete hogueras en distintos puntos de la ciudad y en caso de que se produjeran fogatas ilegales, los bomberos tendrán que actuar. Las hogueras que tienen permiso son las que están gestionadas. Si hubiera otras hogueras en principio sería ilegal y habría que apagarla. Este año habrá que tener especial cuidado por las altas temperaturas que alcanzó la ciudad en los últimos días. Hemos tenido una ola de calor, todavía sigue bastante temperatura y la vegetación está como está, entonces no se pueden realizar en según qué ámbitos. Todas las que se hacen es ámbito urbano o se ha desbrozado correctamente. Ya saben, cuidado al encender la hoguera y recuerden, es importante asegurarse de que quede bien apagada. Los habitantes de Arnedo continúan con el miedo en el cuerpo. El sábado por la noche se producía una fuerte pelea en un conocido bar de noche que terminaba con un joven apuñalado. Pues sí, la verdad es que el ambiente está muy tenso, muy tenso en Arnedo. Recordamos, esa fortísima pelea se producía en la noche del sábado. Nos encontramos ahora mismo en la calle donde se encuentra ese bar donde se producía el altercado. Hubo varios heridos, recordamos que hubo navajas, hubo cuchillos e incluso uno de los implicados llegó a ser trasladado a Calahorra y continúa allí ingresado. Hemos intentado hablar con el camarero del bar, automáticamente nos ha declinado la invitación, nos ha dicho que no quería hacer ninguna declaración. Bastante agresivo, la gente no quiere hablar en Arnedo. Es cierto que fue una pelea que no suele verse en Arnedo, no suelen suceder este tipo de cosas, o al menos eso es lo que nos comentaban algunos vecinos. Cabe destacar que este es un bar de baile, es un bar donde sí que suelen acudir colombianos, latinos a bailar por la noche. Y es cierto que no suelen ocurrir este tipo de cosas, pero el sábado éramos testigos de esa fortísima pelea que, como digo, acabó con un herido grave que continúa ingresado en el hospital de Calahorra. Como digo, ambiente muy tenso, no han querido hablar con nosotros en el bar y en general Arnedo consternado con lo sucedido el sábado por la noche. Me parece algo inhumano ya en estos tiempos que estamos, que haya tanta violencia. Mucha pena, la verdad es que sí, que da pena. Suelo ir ahí, es un sitio muy chévere donde nos reunimos los latinos, ecuatorianos, armenios, y hay buen rollo siempre. Nunca había pasado nada de peleas, ni discusiones, ni nada. Las noches, ya saben lo que pasa, es cuatro copas de más. Alguna vez ya ha ocurrido, no muchas, pero alguna vez ha ocurrido. Y esta mañana ha tenido lugar la clausura de la acción formativa Cinelab La Rioja de Cine, que está organizada por el gobierno a través de su gestora, La Rioja Phil Commission. Lo han hecho con una clase magistral, como ven, de la guionista y directora Alauda Ruiz de Azúa. Esta experiencia de formación organizada por el Ejecutivo con motivo del tercer certamen de cortometrajes, La Rioja de Cine, se ha establecido como una experiencia inmersiva en la que han participado alrededor de 30 personas entre tutores, finalistas y asistentes. Esta experiencia de formación ha contado con destacadas figuras del ámbito cinematográfico, como Bernardo Sánchez, Azucena Rodríguez o Alfonso Albacete. A lo largo de cinco días, entre Cuzcurrita de Río Tirón y Logroño, estos profesionales han impartido sus ponencias y han compartido sus experiencias con los asistentes, tanto los ocho finalistas del certamen de cortos como los inscritos de forma libre y gratuita. En apenas tres años, lo que simplemente era un concurso de proyectos de cortometraje se ha convertido en algo parecido a una escuela de cine, no ha dejado de crecer. No podemos estar más satisfechos porque vemos cómo les ha servido, hasta qué punto lo que han escuchado estos días les ha estimulado para mejorar sus proyectos y para hacerles avanzar en su propia vocación cinematográfica. Acabamos de ver ahora la exposición de sus ocho proyectos para este año en cortometrajes, que estoy seguro que todos van a mostrar una parte de La Rioja. Por lo tanto, otro año más, el gobierno de La Rioja apuesta por la cultura, apuesta por, en este caso, por la cultura cinematográfica y seguiremos apostando. Porque es una tarjeta de presentación estupenda, cualquier corto o cualquier película que en La Rioja se ruede. Y Gilda continúa estos días con las celebraciones de distintos actos culturales reivindicativos del orgullo LGTBI aquí en La Rioja. Ayer mismo se emitía en directo desde La Gota de Leche el podcast nacional Señora y Señora del Calagurritano, Ricardo Cristóbal y su marido Javier Ubilla. Una divertida charla sobre la evolución de la realidad de este colectivo en La Rioja con una invitada especial, como ven, Bárbara, la reina de la pantalóneta. ...de los rincones en los que tú sabías, en la parte de arriba, que ya hay sitios donde tú, más o menos, en el corvo y también en el... Ha sido un auténtico placer participar en El Orgullo Riojano. Yo, como calagurritano, de hecho, ser invitado con mi podcast, que lleva ya un año de tirón, junto con mi marido, a estos actos que está organizando la asociación Gilda, tan necesarios para dar visibilidad al colectivo en La Rioja y hacernos fuertes. Pues ha sido una maravilla venir aquí a Logroño con Señora y Señora a hablar y festejar el orgullo, hablar sobre todo de visibilidad, que es algo que nos importa muchísimo, que tenemos que seguir trabajando en ella para continuar en esta lucha todos juntos. Hemos estado hablando del orgullo Riojano, hemos estado hablando del orgullo en todo lo que es orgullo. Ya hemos hablado de cómo era la comunidad LGTBI aquí en Logroño en los años 80, en los años 90. Ha sido una charla interesantísima. Vamos a hablar de otro asunto. El Banco de Alimentos entregaba este martes sus premios Amigos y Alimentos 2021, unos reconocimientos con el que esta fundación agradece la colaboración que empresas, instituciones, asociaciones y personas han prestado a este Banco de Alimentos durante todo el año pasado. También por su ayuda en la novena gran recogida. Vamos a hablar con José Manuel Pascual Salcedo, presidente del Banco de Alimentos. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos qué tal fueron estos premios. Bueno, pues es una ceremonia muy entrañable. Es el acto institucional por excelencia del Banco de Alimentos y, bueno, pues fue muy emotivo porque no solamente premiamos a entidades y empresas y premiamos también a un voluntario que es José Luis Arrués, que es el voluntario más antiguo, de los más antiguos, y, bueno, pues que es una persona entrañable y encantadora. ¿Cuántos años llevaba este hombre trabajando con ustedes o colaborando, mejor dicho? Pues yo creo que por lo menos 8 o 9 años fácilmente. Mira, es una cifra que no sé exactamente, pero desde luego él me comentó que es actualmente el signo más antiguo del Banco de Alimentos, desde luego más antiguo que yo. Se puede decir, de toda la vida, ¿no? Diríamos. Sí, sí, sí. Bueno, es la segunda vez que no se han recogido alimentos en directo, sino que los donantes dejaban el dinero en las cajas. ¿Qué tal resultado está teniendo esta nueva recolecta? Bueno, pues este año último, que ha sido el segundo año que utilizamos esta experiencia, no fue precisamente muy positivo. Vamos, hubo un bajón. Así como el primer año la gente lo asumió, porque era por la situación de crisis tan tremenda que había, este segundo año se ha bajado. A la gente no le gusta. Le gusta más entregar alimentos que dinero. Y eso se ha notado porque bajó en torno al 40% menos que el año anterior. Y ya te lo decían muchos. Si fuese entregar alimentos, entregaríamos con gusto. Pero un dinero que no sabemos dónde va, no hay muchas campañas. Entonces se detecta un cierto cansancio, ¿no? Por este tipo de sistema global, pues volveremos a emplear el tema de la recogida física de alimentos. O al menos haremos una cosa mixta, que el que quiera donar dinero, done dinero, y el que quiera donar alimentos, pueda donar alimentos. Y esa parte que va a ser la idea. Bueno, a ese cansancio también hay que sumar la crisis, la subida de los precios, que a veces hay familias que no llegan. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Porque ustedes sí que tienen más demanda de gente que necesita ayuda, pero también hay más familias que no pueden aportar esa ayuda que hasta ahora hacían, ¿no? Sí, verdaderamente. Eso es también un factor muy importantísimo en este caso, la crisis. La crisis nos afecta a todos. Y también, desde luego, nos facilita, ¿no? Pues la subida del coste de la cesta de la compra, pues lo estamos notando todos. O sea que, pero bueno, de todas maneras, pues gracias a Dios seguimos pudiendo ayudar. Hemos notado, a pesar de que hemos notado, esta disminución en las ayudas. Y bueno, incluso pues que también estamos teniendo dificultades para encontrar, hemos tenido dificultades para encontrar voluntarios para las operaciones kilo de primavera que hemos realizado ya. Pero bueno, pero seguimos sintiendo, a pesar de todo, el calor, el apoyo y la ayuda. O sea, seguimos pudiendo ayudar y entregar alimentos. No hemos tenido en ese aspecto, no estamos teniendo ningún problema. Bueno, para terminar, ¿cómo está la situación en estos momentos en el Banco de Alimentos? Bueno, pues como digo, no estamos para tirar cohetes, pero bueno, pero estamos moderadamente bien. Todavía seguimos recibiendo ayudas. La verdad que las empresas, el empresario de Rojano es muy solidario. No solo empresas, sino entidades, pues como las entidades que han colaborado y las que hemos premiado, se puede ver, ¿no? Entonces, siguen colaborando y estamos pudiendo atender las necesidades. O sea, insisto, no estamos para tirar cohetes, pero no estamos teniendo problemas para alimentos. Se está estudiando también, ¿no?, poner trabas al despilfarro de alimentos, tanto en restaurantes como puedan ser incluso hasta las propias familias, ¿no? Porque alimentos todavía seguimos tirando muchos. Sí, verdaderamente. Hombre, es tan así que se considera que un tercio de los alimentos que se producen a escala mundial, pues se tiran. O sea, más del 30% de los alimentos. Como recordaba además en nuestro acto el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, pues que por lo que más del 30% se desperdician en momentos. Pues verdaderamente hace falta tomar unas medidas, sobre todo concienciación, ¿no? Yo más que medidas de legislación pienso que es un tema de concienciación y nosotros desde el Banco de Alimentos, pues a través de nuestros voluntarios estamos intentando llegar a los colegios, pues por medio del curso que vino, pues por los chavales, por medio de charlas en los colegios, pues para ir concienciando que los alimentos no podemos desperdiciarlos, ¿no? Es una gran responsabilidad. Pues José Manuel Pascual Salcedo, muchísimas gracias por atendernos y gracias por esa labor que realizan. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Roberto Adrián, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, nombre que nos suena a todos y que regresa a la Unión Deportiva Logroñés. Sí, como bien decimos, en este caso hay noticias de la Unión Deportiva Logroñés porque el hijo pródigo, Sergio Rodríguez, regresa al conjunto blanquirrojo. Como decimos, Sergio está de vuelta, pero en esta ocasión lo hará lejos de los terrenos de juego. Regresa a la Unión Deportiva Logroñés como nuevo gerente deportivo y con la difícil tarea de encontrar un sustituto de garantías al frente de la dirección deportiva abandonada por Manu Franco hace apenas una semana. Con todo el trabajo por hacer y con un alberáguila a la espera de novedades donde solo permanecen tres jugadores con contrato en vigor, Sergio aterriza por tercera vez en el conjunto logroñés con la clara intención de devolver ahora, desde los despachos, al conjunto blanquirrojo al fútbol profesional. Y seguimos hablando de fútbol, pero en este caso de fútbol femenino porque el Dux Logroño, el único representante riojano en este caso, el próximo año en la segunda división femenina, la entidad no podrá contar la próxima campaña con Rebeca Elo, máxima goleadora, este curso, pero al menos repetirá con Héctor Blanco como entrenador. El logroñés disputará de esta forma su segunda temporada, en su segunda etapa en el club al que consiguió ascender a la élite femenina. ¡Vamos, vamos, vamos! Y terminamos hablando, en este caso, el repaso deportivo de baloncesto porque el club deportivo Promete no se abandona, pero nace, en este caso, el Unibasket porque será su heredero. Como les hemos informado desde el Día de la Rioja, el Promete, tras nueve años de existencia, desaparece y toma su relevo el Unibasket, entidad que se ha presentado en sociedad en la tarde de ayer. El equipo logroñés hereda de esta forma la estructura de cantera del Promete y arrancará en Liga Femenina 2 como consecuencia de una triple permuta de plazas en las que ha intervenido el Clarinos, el Melilla y el Unibasket Logroño, nuevo club presidido por Paula Valvé. Hemos pasado de Liga Femenina a Liga Challenge, que hemos permutado con Clarinos de Canarias y estamos haciendo una segunda permuta para salir en Liga Femenina 2 con el Club de Melilla. Tenemos plaza hasta este viernes, ahora mismo estamos en tiempo, muy justos, pero nos queda el ok de las federaciones a la última permuta y hacer la sesión de derechos federativos. Unibasket Logroño va a ser el nombre del nuevo club y que va a heredar la estructura deportiva del Club Deportivo Promete. Nosotros vamos a salir en Liga Femenina 2 gracias a la sesión de derechos que nos va a hacer Club Deportivo Promete y precisamente con la intención de seguir siendo el referente. Bueno, pues enhorabuena a Paula Valvé y a todo el equipo, ¿no? Sí, porque ahora ya nos tenemos que acostumbrar, no tenemos que decir Club Deportivo Promete, tenemos que decir bienvenido, en este caso, Unibasket Logroño. Unibasket Logroño. Venga, pues me quedo con ese nombre. Gracias, Roberto. Vamos con la información del tiempo. Y mañana, 24 de junio, tendremos cielos poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales sin descartar algunos bancos de niebla. La nubosidad irá de evolución sin descartar también algunos chubascos dispersos en la ibérica. Será una jornada, podríamos decir, parecida a la de hoy. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Como ven, las mínimas se mantienen entre esos 10, 14 grados y las máximas que llegan incluso hasta los 28 de Alfaro, pero tenemos, por ejemplo, 25 en Santo Domingo o 22 en Ézcara. Y los vientos soplarán del suroeste en la ibérica y del oeste o noroeste en el valle. ¡Suscríbete al canal!